Hola, 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 monosílabo que vamos a jugar hoy Vamos a jugar un juego interesantísimo llamado Escape de la Panadería Ay, qué emoción Ay, de una panadería, pero si ahí venden donas, qué ricas Qué rico ¿Quién quiere escapar de una panadería? Yo me quiero comer todo Lo que pasa es que el panadero es un poco maléfico Ay ¿No le ves la cara? Ay, sí, parece que es un poco enojadín Vamos a jugarlo Y comenzamos el juego dentro de la panadería Vemos que el panadero está con su cara maléfica Y alguien está convertido en dona Guau, sí, el panadero convirtió a alguien en dona Trágico, trágico Y creo que nos quiere decir algo, dice El panadero se ha vuelto loco Y me convirtió en dona, por favor, tienen que escapar rápidamente Ajá, ajá, nos vamos por esta puerta Y ahora tenemos que saltar estos panes Con mucho cuidado porque si los tocamos, perdemos A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Falta uno, siete ¡Lo logramos! Felicitaciones monosílabos Seguimos adelante Y ahora hay otro checkpoint Y otra vez el hombre dona nos habla ¿Qué quieres decir? No, rápido Dicen que usemos las donas que están adelante Caminando poco a poco Y cuidado con el agujero de la dona Que puede hacer que nos caigamos Ajá ¡Oh, no! Ajá, ajá Pues vamos a iniciar la subida A ver, brincamos Brincamos otra vez Cuidado con el agujero Ahí vamos, ahí vamos Y ahora Creo que falta una ¡Y lo hemos logrado! Felicitaciones monosílabos Seguimos por esta puerta Ahora que nos depara Que nos depara un checkpoint Otra vez el hombre dona dice Que hemos escapado del panadero por ahora Pero que hay que utilizar Estas tostadas Estos panes tostados Estoy, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Para poder subir hasta la tostadora ¡Wow! Increíble, cuidado Que se ven un poco crunchy Puede ser que se revienten ¡Ay, cuidado monosílabos! ¡Ajá, ajá! Lo estamos haciendo con cuidado Y ahora entramos en la tostadora ¡Mira! Está el panadero ahí arriba ¡Ay, sí! ¡Vamos a entrar en la tostadora! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que entramos Y ahora está el hombre dona otra vez ¡Qué rico! ¿Qué nos va a decir o no? Hemos sido succionados Por una tostadora gigante ¡Ay, ya lo sabemos! Y dice que mantengamos de la calma Y tratemos de salir Que tengamos cuidado con algunas cosas Que van a aparecer por ahí ¡Ay, ay! ¡Ajá, ajá! Pues lo que ha aparecido Es otra vez El hombre dona Diciéndonos Que escalemos la escalera ¡Ay! ¡Wow! Con mucho cuidado Porque está caliente ¡Caliente! Patricio, estás loco No, estoy caliente Aunque eso es calor, güey ¡Ay, sí! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, monosílabo! ¡Poco a poco! ¡Por favor! Pero tiene que ser rápido Porque así no te vas a quemar ¡Nicola! Estoy yendo muy rápido Creo que es lo más rápido que puedo ir Y aquí está el hombre dona Quien nos dice ¡Qué rico! Que parece que tenemos que saltar Hacia abajo En un punto donde hay un checkpoint A ver, tenemos que calcular muy bien ¡Ay, cuidado, monosílabo! Tienes que calcular Es un poco a la izquierda Un poco a la izquierda ¡Ay, no, no, no! ¡No saltes! ¡No saltes todavía! Un poco a la izquierda ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Checkpoint! ¡Lo lograste! ¡Felicito, monosílabo! ¡Eres un crack! ¡Crack! 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 Y ahora hay que seguir saltando tostadas Estas se ven más tostadas Sí, con cuidado Porque creo que podemos escapar de aquí ¡Ajá! En la próxima ¡Ida! ¡Sí! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Ay, ahí está el panadero! ¡Ay, cuidado! Y dice ¿Cómo están mis tostaditos? ¿Nos quiere tostar o no? ¡No! ¡El panadero nos ha encontrado! ¡Corran por su vida! ¡Oh, no! ¡Vamos a la puerta! ¡Corramos! ¡Ajá, ajá! El hombre dona nos dice Que tenemos que ir al próximo checkpoint Y que tenemos que tener cuidado Porque el panadero nos puede alcanzar A ver Este es el próximo checkpoint Y ahora nos dice Que tengamos cuidado con los cuchillos Que están muy afiladitos ¡Cuidado, monosílabo! ¡Cuidado, monosílabo! No es bueno jugar con cuchillos afilados A ver, a ver Solo saltando con cuidado A ver ¡Uno! ¡Salta! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ay! La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio ¡Ay, creo que nos cortamos! ¡Ajá, ajá! ¡Pero volvemos a comenzar! Y volvemos a saltar con mucho cuidado ¡Cuidado con los cuchillos afilados! ¡Y lo hemos! ¡Yeah! ¡It's your fucking rule! ¡Lo logrado! ¡Bien! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Lo lograste! ¡Hay otro checkpoint! ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué nos dice el hombre dona? ¡Ay, que esto es muy asqueroso porque es vómito! ¡Ay, qué asco! Vómito de la tostada que está allá de delante con una boca llena de dientes Estoy cansado, jefe Tenemos que tener cuidado, tenemos que lamentablemente pisar el vómito Pero no podemos pisar la tostada ¡Ay, con cuidado, monosílabo! ¡Ay, qué asco! ¡Estoy mareado! ¡No te preocupes, Nicola! ¡Ah, ya! ¡Salimos de eso! ¡Un checkpoint! ¡Y ahora cuidado con estas barras de trigo! ¡Ay, qué bueno! Tenemos que ir con mucho cuidado, gracias a la barra ¡Cuidado! Y aquí estamos en la boca ¡Vaya! ¡La boca, qué asco! ¡Ay, checkpoint! ¡Y estamos adentro! Tenemos que pasar, vamos a ver qué dice el hombre Dice que tenemos que pasar por esas espigas de trigo Sin tocar la harina blanca que está abajo ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¡Está muy angosto! ¡Wow! ¡Ay, lo hemos hecho! ¡Pasamos por la espiga de trigo! ¡Seguimos saltando! ¡Ay! ¡Pasamos! Aquí creo que podemos saltar hacia la parte más gruesa ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ay, que casi, casi caes, monosílabo ¡Wow! ¡Te felicito! ¡Eres un crack! ¡Ajá, ajá! ¡Gracias, Nicola! Y voy con mucho cuidado, pero seguro ¡Saltamos esta! Y esta es la última espiga de trigo ¡Uy, lo hemos logrado! ¡Yeah! ¡Felicitaciones, monosílabo! Creo que hay que subir esta escalera Y ahora creo que hemos llegado a otro checkpoint ¡Otra vez el hombre dona! Y nos dice Parece que el panadero malvado ha puesto trampas Por favor, usa todas tus herramientas, todas tus habilidades A ver, a ver, ¿cuál será el rodillo que no está roto o flojo? A ver, yo creo que puede ser ¡El de la derecha! ¡El de la derecha! A ver, pásalo ¡Ay, sí, sí era! Muy bien, monosílabo, te felicito Ahora, ahora, el de la izquierda El de la izquierda, sí, sí era ¡Wow! Vamos, muy bien Ahora vamos a... Al de la derecha Muy bien, derecha, izquierda, derecha Y ahora, izquierda, otra vez, a ver ¡Claro que sí! ¡Probaremos a ver! ¡Ay, no! Creo que perdí La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Pues lo volvemos a intentar Y sabemos que es Derecha, izquierda, derecha ¡Ajá! Y ahora, ¿cuál, cuál? ¡Derecha! ¡Ay, creo que no! Bueno, ya sabemos, entonces Otra vez, es derecha Izquierda Derecha Probamos con el medio ¡Ay, sí! Te felicito, monosílabo ¡Sí! Y ahora, ahora, ahora el medio ¡Ah! ¡Oh, no! Pero ya sabemos cómo es todo A ver, derecha Ajá Izquierda Izquierda Derecha Derecha El centro El centro Y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora A ver, la derecha La derecha ¡Sí! ¡Qué felicito, monosílabo! Me encanta Me encanta este juego, monosílabo Pero, ¿cómo hacemos para volver a jugarlo otra vez? Solamente tienes que darle me gusta a este video Seguirnos en este canal Y seguirnos en Roblox como ¡Monosílabo real! ¡Cuidado! ¡Cuidado a dónde vas! ¡Ay, aquí voy! ¡Creo que se acabó!